Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. En Venezuela, el Partido Libertad y Refundación, porque se ha dicho que ustedes han sido financiados o reciben financiamiento de parte de los gobiernos de Chávez y actualmente del presidente Maduro. Bueno, yo lo único que tengo que ver con Venezuela es que somos latinoamericanos. Y el Partido Libertad y Refundación no nace ni por Maduro ni por Chávez. Nace por un pueblo que salió a las calles a defender la democracia cuando se dio un golpe. Y cuando el actual presidente, siendo diputado, levantó la mano en el Congreso para aceptar una falsa carta de renuncia del presidente Zelaya, delito que aún está sin ser, sin que haya justicia. Esa es la que pasa. Y siempre quieren hablar de Venezuela para vincular a Libre con Venezuela. Hablemos de Honduras, hablemos de los problemas de Honduras. Hace cuatro años yo estuve en un debate con Billy Joya, recuerdo, y todo el debate fue hablando de Venezuela. Por parte de Billy Joya, nosotros creemos que debemos hablar de los problemas de ilegalidad en Honduras. Debemos hablar de la violación a la Constitución cuando el expresidente se quiera reelegir ilegalmente, sin haber hecho una consulta. Hablemos de la corrupción del Seguro Social, hablemos de los vínculos con el narcotráfico que tiene el actual gobierno y su partido. Hablemos de por qué destituyeron a aquel comandante de la policía que capturó a los valles y que dijo que había un cartel nacionalista y otro liberal. Esos son los temas de Honduras que deberíamos de estar hablando en la campaña presidencial de Honduras. Venezuela tiene su crisis, tiene sus problemas, ¿qué sabrán los venezolanos resolverlo? Les deseo lo mejor y recomiendo a los venezolanos que utilicen el diálogo como herramienta para dirimir sus diferencias y las urnas también para hacerlo. ¿Qué tanto le afecta al Partido Libertad y Refundación Libre que lo liguen o lo vinculen con Venezuela? Esa es la campaña del Partido Nacional. Como quieren distraer al pueblo hondureño, no hablemos del desastre que tienen en Honduras, hablemos de Venezuela. Y hay muchos medios de comunicación que pasan el día entero hablando más de los problemas de Venezuela que de los problemas de Honduras. Honduras está en pésima situación. Honduras, su economía... Bueno, te voy a explicar algo, Juan Carlos. Hay 800 mil nuevos pobres desde que gobierna el Partido Nacional. 800 mil nuevos pobres. Ese ha sido el crecimiento de la pobreza en Honduras. La clase media se está disminuyendo. Y los ricos, muy ricos, son cada vez más ricos y menos. Esa es la realidad de Honduras. Y esa realidad es la fórmula para que haya una crisis. ¿Y qué pretende la alianza? ¿Qué pretende Libre desde sus orígenes? Que evitemos una crisis trasladándole al pueblo la facultad soberana que tiene de decidir su futuro. Señor Reina, ¿pero les han llegado fondos a ustedes de allá de Venezuela? ¿Antes o en la actualidad? No. No. Así de sencillo, no. Carlos Eduardo Reina es uno de los dirigentes del Partido Libertad y Refundación esta mañana.